¡Sabor! ¡Sabor! Tarola se fue a pasear en su camión rumbo a Champoto Pero al pasar por Consumel que se encontró con la Leonor Y le invitó señores, y le invitó señores, y le invitó y le dijo así Y le invitó señores, y le invitó señores, y le invitó y le dijo así Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma tu saborín Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma tu saborín ¡Ahora! Muévelo Allí en Tarola se fue a pasear en su camión Rumbo a Champotón Pero al pasar por Consumel Que se encontró con la Leonor Y le invitó señores Y le invitó señores Y le invitó Y le dijo así Y le invitó señores Y le invitó señores Y le invitó Y le dijo así Toma, toma chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma tu sabonín Toma, toma chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma tu sabonín Muevelo, muevelo, muevelo El chicharito de los teclados Toma, toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma tu sabonín Toma, toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma tu sabonín Toma, toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma tu sabonín Toma, toma chiquilla toma, toma chiquilla toma, toma chiquilla toma, toma tu saborín, ahora